¿Cómo están amigos del Futbolero, el sitio del hincha? Soy Walo, acaba de terminar el partido entre Alianza Lima y UTC de Cajamarca. Alianza Lima se pudo imponer 1-0 ante el cuadro cajamarquino, pero las sensaciones son lamentables. El equipo de Nixon dio un espectáculo lamentable. Desgraciadamente Nixon no pudo darle al equipo una coherencia, no pudo darle al equipo una identidad. Y se preocupó más bien, creo yo, en perjudicar el rendimiento de los jugadores, dándoles mensajes confusos, con cambios que no entendimos. La gente de Alianza Lima, por favor, tendría que evaluar, porque yo salgo del partido preocupado por mi reserva. Preocupado por el entrenador que los dirige. Preocupado por el entrenador que tendría que darme a esos chicos una formación óptima. Y que hoy me parece que ha dejado una cara que tiene que ser muy, muy criticada por todos los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, dentro de lo que nos compete, que es el título de la Liga 1, creo que los tres puntos valen muchísimo en el contexto. Y la Riera tiene un gran trabajo por delante, que es volver a convencer a este grupo de grandes jugadores que el clausura es posible. No podemos concentrarnos simplemente en el playoff y esperar que los meses pasen. Creo que Alianza Lima tiene la obligación y tiene la calidad para pelear por el tricampeonato y ganar el clausura, por supuesto. Esa es la gran labor que tiene el técnico de la Riera. Convencer a este grupo de jugadores de que el clausura es una obligación, de que el clausura es algo que todavía podemos pelear, que todavía podemos luchar. Así que tengo toda la confianza en que la Riera va a lograr convencer a este grupo y que vamos a poder pelear el clausura. Ojo, el título nacional yo creo que lo vamos a pelear sí o sí, pero el clausura es algo que creo que hemos perdido de vista nosotros y algunos jugadores. Y tenemos que volver a comprometernos con el objetivo. Y encima, como si fuera poco, volvemos a tener un jugador lesionado. Carlos Zambrano cayó por una lesión muscular que seguramente lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos entre 15 y 20 días. Aparentemente un tirón en la parte posterior del muslo lo va a tener alejado a Carlos Zambrano. Y me pregunto yo, ¿de quién es la responsabilidad de que en la Alianza hayan tantos jugadores lesionados? Es una pregunta que estoy seguro que dentro del club se están haciendo y es por eso que se está implementando el área de ciencias aplicadas al deporte. Precisamente para impedir o para corregir este tipo de problema que ya este año para nosotros ha sido una tortura completa y permanente. Muchísimos jugadores lesionados y no cualquier jugador. Jugadores importantes, jugadores de los refuerzos, los jugadores más caros. Hoy, por ejemplo, Carlos Zambrano defensa de selección nacional peruana de fútbol del eliminatoria. Una desgracia que seguramente en la Alianza ya habrán tomado nota y que pensarán y que empezarán, mejor dicho, a tomar las transmisiones correctivas. Por otro lado, hay que decir que Carlos Zambrano se ve cada vez en un estado físico no ideal. Yo lo veo un poquito subido de peso y sin duda, quizá, podría ser este uno de los factores por los cuales hoy cayó lesionado. A ver si nos ponemos todos más serios y empezamos a remar hacia el mismo lado que es el campeonato del torneo clausura para conseguir finalmente el título nacional. Ojalá que se recupere pronto Zambrano y vamos a hacer esfuerzos para que todo termine de la mejor manera en esta clausura. Arriba Alianza.